hola chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión tengo aquí unas cartitas que vamos a hacer un unboxing y bueno se tratan de las clercas son unas cartas muy parecidas a las Morinaga que ya os he enseñado en anteriores vídeos y sé que os gusta mucho ese tipo de cartas a alguno de vosotros bien en esta ocasión he comprado dos cajitas en la Miami sabéis que suelo comprar siempre ahí y lo que tenemos son imágenes de Dragon Ball Super que por lo que estoy viendo vale la colección se compone de 36 cartas y vienen vamos a ver 20 sobres qué pasa porque no he cogido una cajita como normalmente acostumbro a comprar pues porque viene una carta en un sobre es decir un sobre una carta es una putada lo sé así que mínimo pues para que en teoría saliera completa ahora lo veremos hay que comprar dos cajitas en cuanto al precio pues son 1600 yen unos 12 euros unos 15 dólares para que me entendáis así que no es una colección cara y tiene pues imágenes de los personajes de Dragon Ball Super así que bueno vamos al unboxing bueno vamos a hacer el unboxing vamos a abrir primero uno he visto unboxings de acuerdo de algunos de mis compañeros que sube cositas así de Dragon Ball y con dos cajitas no le ha salido completo yo creo que es un poquito el tener un poquito de suerte para que te salga de acuerdo bueno a ver para que veáis mejor porque la presentación del vídeo no lo he visto no lo he enseñado bien aquí tenemos a Goku y Vegetta en Super Saiyan Dios con Bills o Virus depende de donde lo veáis Wish y Freezer si estáis viendo aquí se componen la colección de 36 cartas la primera parte que es esta viene un sobre y una carta en el interior de cada sobre son de la marca en sky ya conocéis compro mucho de la marca en sky y aquí tenemos un poquito como son las cartas de acuerdo aquí vienen algunas especiales así que vamos a ver qué sale en ellas yo lo que tengo es abierto ya todos los sobres para así ir más rapidito de acuerdo que no se haga tan pesado bueno aquí tenemos la primera carta tenemos a wish a ver un momentito vale esta sería una carta especial porque porque tenemos lo de Dragon Ball Super en dorado de acuerdo y aquí tendríamos SP06 de acuerdo la carta especial número 6 y por la parte de atrás nada son muy blanditas y si os acordáis pues de las morinagas son muy muy parecidas y bueno para la gente que se haya comprado la colección de ahora a ver si me sale el nombre aquí tenemos a Goku ahora no recuerdo el nombre vale pero bueno hay una colección que salió al mismo tiempo que esta yo no la compré pero las imágenes son exactamente iguales de acuerdo lo que único que cambia es el tipo de carta bueno aquí tenemos a Chichi o a Milk Videl aquí tenemos a Mai como veis bueno solo sale una cartita por sobre el Dragon Sharon como os he dicho veis que no tiene esto de Dragon Ball Super estas son las especiales de acuerdo y estas serían las cartas normales aquí tenemos a Bu al Maestro Muten Roy Piccolo aquí ya tenemos a Champa si estáis siguiendo Dragon Ball Super ya sabéis de que personaje os estoy hablando a Wish Botengs vamos a ir un poquito más rapidito Vegetta porque luego ya sabéis que os la muestro una a una y para ver si ha salido completa Goku un Super Saiyan 3 Goku un Super Saiyan o Saiyajin como queráis llamarlo esta creo que ya ha salido la de Goku tenemos ya una repetida aquí tenemos otra especial a Bills sería la especial número 5 si no recuerdo mal creo que son 6 especiales en total es decir 30 cartas normales y 6 especiales aquí tendríamos otra de Dragon Ball Super la de Goku un Super Saiyan God la carta número 1 la especial número 1 y otra especial de Goku un Super Saiyan con el pelo azul que sería la número 2 bien aquí tendríamos ya la primera cajita voy a apartar los sobres y vamos con la segunda cajita vale por si ha salido alguna o sea por si todavía no ha salido alguna que falte creo que faltan todavía para tener las 36 cartas y como bueno esto es rapidito ya lo veis vamos sacando tenemos otra especial la de Son Gohan en Super Saiyan la número a ver la número 3 de acuerdo es que como no estoy viendo a través del visor no veo bien los números bueno esta ya aquí como veis ya ha salido esta también ha salido esto es normal que suceda cuando compras dos cajas bien esta no había salido la de Bulma esta tampoco la de Yamcha este 18 esta también no había salido esta sí esta no Piraf bien aquí tengo ya los últimos sobres el Freezer Tenshan vale por lo que estoy viendo está saliendo bastante es que no habían salido en el otro Krillin en el otro en la otra cajita Bills así que quizá creo que tenga suerte y me haya salido completa ahora lo veremos Goten y Super Saiyan 3 Trunks Trunks en Super Saiyan Goten Goten en Super Saiyan es un Goan Vegetta y por último Vegetta en Super Saiyan vale esta sería otra especial la número 4 y bueno pues aquí estarían todas las cartas me quedo un poco ordenándolo y ahora os enseño un vídeo aparte pues todas en orden y a ver si está completa un saludo y espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta pronto